La cantidad de lesionados por accidente de tránsito colapsa el sistema de salud público. Solo en 2016 fueron asistidos más de 19.000 heridos por siniestros viales. 8 de cada 10 lesionados fueron motociclistas. 8 de cada 10 motociclistas lesionados no llevaban casco. El Hospital Padilla recibe un promedio de 12 lesionados por accidente de tránsito por día. Asistirlos consume el 70% de los fondos de funcionamiento del hospital. Esta cantidad de accidentados provoca que muchas veces se tengan que posponer tratamientos de pacientes que llegan por otras causas por falta de recursos. Incluso hubo casos en los que se reprogramaron extirpaciones de tumores por falta de camas. Los chicos también no toman conciencia de la gravedad de los accidentes que hay. ¿Vos vinieras con casco? No, pero deberías usar casco. Capaz que se usaba casco, pero mucho menos la probabilidad de que fallezca por mi acompañante. En un momentito te cambia la vida. ¿Por qué venías sin casco? No lo uso caso. Molesto, como todos dicen, ¿viste? Cuando vengo al hospital veo como ahora agarraron, está de moda eso de que levantan la moto y digo, ¿cómo juegan con su vida? Y mi hijo acá luchando por la de él y ellos juegan con la vida. Nosotros lo consideramos como un fenómeno epidemiológico, lo consideramos por el número, cuantitativamente y cualitativamente. El impacto que tiene, no lo tiene ninguna otra enfermedad. Y bueno, el auto se me ha cruzado mi carril. Se me venía de frente para mí. Cuando ya se me venía, se me venía y yo me acuerdo que le digo, ¿y este qué le pasa? Quiero hacer así para girar, para tirarme para la orilla. Y ya no me ha dado tiempo, por eso me agarro todo esto así. El sistema de salud lo ha colapsado porque colapsa a las guardias. Aproximadamente el 50% de la cirugía que hace neurocirugía en el hospital son por accidente de tránsito y la gran mayoría por accidente de moto. Nosotros estamos invirtiendo una enormidad de dinero en cirugía, en atención, en emergencia, cuando eso se podría evitar. Acá tenemos que comenzar a trabajar desde la prevención del accidente en adelante. Es una muerte evitable, es una patología evitable y es una invalidez evitable. Se debe hacer valer y controlar las leyes de tránsito. Para eso hay muchos sistemas. Obviamente mejorar la calidad de la atención, que eso felizmente en los últimos años lo venimos logrando y venimos mejorando las cifras, pero todavía no se ve una real incidencia. Tanto es así que los accidentes de tránsito siguen siendo la principal causa de muerte entre los 15 y 39 años de edad en nuestro país. Y estamos hablando de la edad activa, productiva de un ser humano. No, en realidad yo iba de acá, de mi casa, al centro, con mi señor, en la moto. Por la curva esa de los vegas, ahí íbamos dos, yo en mi mano y un auto venía de allá de frente a mí. No, se empiezan a parar los vehículos, yo me acuerdo que yo quedo boca abajo, me quería parar y no podía. Y ya estaba una gente, me decía que me quede quieto, que no me mueva. Y yo le hacía señal, pasaban que se llegue. Y me doy vuelta y veo a mi señor que estaba para atrás y me dijo, no me podía parar. Primer día, sí, acepto, hacía un día martes, estaba el miércoles en el hospital, yo preguntaba a un señor, yo estaba bien. Y me decían que estaba bien, pero no me querían avisar. Después, cuando me he avisado, bueno, ya ha sido muy doloroso, digamos, mal. Cuando me han contado que había perdido un señor, ahora todo. Bueno, ahí me han visto los autores, todos, me dicen que iba a perder el pie. Y ahí se han tenido que hablar un familiar mío, una hermana, para que decidan ellos, que le digan ellos lo que iba a perder el pie. Esta epidemia supone grandes costos socioeconómicos, tanto para el accidentado, como para sus familiares y el Estado. El año pasado, en la provincia, el 38% de los accidentados sufrió más de una lesión y el 11% debió ser internado. Se calcula que por año, mil accidentados que ingresan al hospital Padilla quedan con graves secuelas. El 10% de ellos no puede volver a caminar o a hablar, ven disminuida su capacidad cerebral o quedan en estado vegetativo. Lo que nos preocupa es, más allá de la cantidad de funciones que tenemos por esta causa en nuestro hospital, que llegan a ser aproximadamente 60 por año, es la cantidad de gente que queda con secuelas de distinta magnitud, muchos de ellos con secuelas severas, que van a depender toda su vida de personas para que lo asistan, para poder sobrevivir, y que realmente esto podría haber sido prevenido. No, pendiente, lo único, bueno, que no le he podido decir, decirle adiós cuando he estado acá, no le he podido ir, voy a estar en el hospital, no le he podido decir chao.